El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrazame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un parto para vivir Seguro se encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar pensando en volver en regresar Se pares, espera, yo me olvides De aquel amor, de música ligera Darle más ritmo, se vino la pachanza Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Nada nos libera, nada más Te has liberado, no pares nunca Baby, dímelo, oh, oh ¿Qué fue lo que pasó? Oh, oh, oh Entre nosotros dos Oh, oh, oh Algo se rompió Oh, oh, oh ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final Yo vengo a ofrecer mi corazón Tú no lo ves Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más Si quer, si quer Sienta el fuego, fuego, fuego Es tu ego, ego, ego No, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Cada momento de vuelo Todas las capas del cielo Todas las cosas que quiero Todos los días del mundo existe una forma de resucitar Música Mientras caemos hay música Aunque acá fuera esté todo mal Es el parlante de mi ciudad La mamá, 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 tica La hora de la pena y nadie tiene paz Yo sigo sin escuchar Yo sigo sin escuchar Yo sigo sin escuchar Música ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Divinos! ¡Divinos! ¡Acá estamos! ¡Bienvenidos! ¡Miren lo que es este estudio! ¡Qué lindo! ¡Miren lo que es este estudio! ¡Lleno de gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Cantando 2024! ¡Qué hermoso estar acá! ¡Esto es una fiesta! ¡La rompieron! ¡La rompieron! ¡Ya arrancaron rompiéndola toda! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Qué alegría estar acá! ¡Hola a todos y a todas! ¡Hola, Flor! ¿Cómo estás, Martincito, querido? ¡Hola, mi vida! ¡Qué linda que estás! ¡Muchas gracias! ¡Diosas! Quiero decirles que estoy muy contenta de estar acá, muy feliz Siento que la vamos a pasar hermoso Que vamos a estar llenos de alegría Llenos de picanteces, ¿por qué no? Llenos de arte y de gente que viene a darlo todo Quiero agradecerle muchísimo a Marcelo Que me haya convocado para ser la conductora de este programa De este formato Que ya lleva tantos años Y que ha sacado a tantos artistas adelante Gracias, Marcelo, por confiar en mí nuevamente Yo siempre digo que yo hice escuela en la FLIA Porque arranqué como bailarina en un momento, el bailando Después estuve de jurado dudosa Ese año me cansofearon ¿Qué pasó? Estuvimos a punto de que me echaran Después no, después me volvieron a convocar Y ahora acá estoy Como conductora, así que gracias a la FLIA Por confiar en mí Vamos, Lucinda Con todo, ¿eh? Gracias, América Gracias, América Gracias Volver a la pantalla esta Me encanta Les agradezco mucho la oportunidad Gracias, América Gracias, América Gracias, América Gracias.